Yo si acaso esperaba que hiciera una fiesta como de mi vida Aclavirte y te va, no te diga Quiero irte a Nevada porque no te digas, Dios te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligo a odiarte Hoy te riges de mi, no te duele dejar de venir Pero hasta volverme a buscar y te advierto que voy a vengar a vivir Y hasta dejar el suelo porque te lo juro Me trata de vivir de perdón y no dudo Que me ricarás por besos y años Que rogarás quedando en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a durar de ti en el tierra santo Me arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Digo que te mereces por abandonarme Es que hago del temante A llorar otra parte La vivienda no lo acapares Señora Pilar Señora Pilar, la invitación Señora Pilar, por favor Señora Pilar, por favor Todo su trabajo del día Lista nuestra primera dama Todo el día te va a bajar Sí, claro que estoy llorando Porque acá te esperabas que hiciera una fiesta como despedida A aplaudir y que te va A aplaudir y que te va A aplaudir y que te va A brindar la familia A brindar la familia me obliga a soñarte, cuando te riges de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverte a buscar y te advierto que voy a vengar a vivir, vas a besar el suelo porque te lo juro, vendrás a pedirle perdón y no dudo, que me fijaras por un beso mis labios, que rogaras y que recuerdo que en mis manos, se que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a guardarte si el de la tierra santo, me arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me dejaron un peor enemigo, y lo que te mereces por abandonarme es que a borde de este mande, a llorar otra parte. Esta es una fiesta, una fiesta donde el que luce pone de pie, sin grazas, sin colores, una fiesta, una fiesta, una fiesta, una fiesta, unido, fuerte hijrael, que hermano se ven. ¡Sigue bailando! ¡Fortísimo el aplauso! ¡Fortísimo el aplauso! Pues agradecerles de verdad de todo corazón, porque de verdad somos peruanos...